Juan Gabriel dio un conciertazo en el Auditorio de la Ciudad de México y tuvo como invitados de lujo a Espinosa Paz, Lucía Méndez y Lupillo Rivera. Bueno y para sorpresa de los asistentes, el toro del corrido irrumpió en llanto de la emoción al estar frente al divo de Juárez. Magali Ayala está en la Ciudad de México y nos tiene todos los detalles. Hola Magali, cuéntanos qué le pasó a Lupillo. ¿Qué tal Vanessa Carmen Hermosa? Pues déjenme decirles que ya había empezado a cantar y con todo el entusiasmo de ganarse al público cuando de pronto le ganó la emoción al recordar que él cuando tenía entre 9 y 11 añitos vendía en cassettes la música de Juan Gabriel y anoche le tocó cantar frente a él. Aquí la historia. Para qué me hace ayudar. ¿Qué pasa Lupillo? ¿Traemos algo por ahí o qué fue? ¿Qué? Para mí es un gran halago poder decir que... Toda la vida bendí su música, toda la vida supe de su música desde niño y... Es algo impresionante estar en este escenario. Pues me acordé de esos tiempos y jamás en mi vida pensé, jamás en mi vida creí que iba a estar en un escenario él cantando. Después de 30 años el público volvió a ver a Juan Gabriel con Lucía Méndez interpretando Un alma en pena, canción que compuso especialmente para la actriz a finales de los ochentas. No sé cuánto tiempo hacía que no te veía así en persona, pero estás guapísima. Gracias. Estás guapísima. Estoy muy emocionada. Eternamente guapa. Me ha aconsejado, bien, divino, me ha dado consejo. Me ha regañado, también me ha regañado. Por ejemplo que fumo, a él no le gusta que yo fume. Juan Gabriel cantó con Espinosa Paz siempre en mi mente. Él es muy, pues te da tu lugar, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si tú me haces así, ¿yo cómo te hago? O sea, déjame arrodillo por ti entonces. Y si él se arrodilla, pues déjame acuesto, yo me acuesto. Como siempre, el divo de Juárez entregó el alma en el escenario con cada una de sus interpretaciones. Bueno, Vanessa, Carmen, otro de los temas que también se le preguntó a Espinosa Paz es lo que hace unos días empezó a circular en las redes de que supuestamente él no componía sus temas. Él lo negó categóricamente, pero decía que lo más triste es que se inventen este tipo de calumnias y que lamentablemente en algunos casos a veces la gente lo cree. Bueno, se ve que fue un gran show, en verdad. Muchísimas gracias, Magali. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.